¿Qué es la vida de la vida de la vida? Mina para decir el trabajo de un hombre es conseguir oro, mujer para decir oro, oro para decir materia de cambio, de adquisición, materia, oro para decir robo, genocidio, para decir barroco, iglesia, minas de oro para decir minas de oro. Gracias. 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 Gracias.